¡Holi, holi! Espero que te encuentres súper, súper bien. Te traigo un nuevo ítem gratis, pero antes no olvides compartir este video y suscribirte. Se trata de estas lindas alas que son de Halloween, una temática súper de acuerdo a la fecha, en la experiencia Walmart Discovery. Recuerda que si no puedes ingresar porque esta experiencia tiene una restricción para mayores de 13 años, te sugiero que vayas a ver el video en donde te enseño a cambiar la edad en Roblox. Ahora, para completar esta misión necesitamos buscar al NPC, que es este. Vamos a hablar con él y vamos a pedirle la misión. Vamos por partes. Nos dice que tenemos que recolectar 350 dulces en el minijuego de Jig, que es este, así que vamos a caminar hasta él. Está aquí en donde todos están aquí reunidos. Puedes jugar el método fácil o el método intermedio, como se te haga más fácil a ti. Tienes que recolectar 350 dulcecitos. Te recomiendo que recolectes todos los que puedas. Son estos que aparecen justo en los saltarines para que sepas en dónde están. Nos vamos a la segunda misión y nos dice que tenemos que ir al departamento de entretenimiento. Vamos a caminar hasta aquí y vamos a jugar también el minijuego en donde tienes que atrapar 50 objetos. La verdad a mí se me dificulta un poquito porque lo estoy grabando en el teléfono. Bueno, entonces el método de los controles ahí se me dificulta un poquito, pero ya más tarde, con más tiempo, lo podemos jugar, ¿ok? Cerramos esto. Nos vamos a la tercera y cuarta misión, que es ir nuevamente a la casa embrujada. La casa embrujada está justamente arriba del NPC, aquí. Y vamos a probarnos cinco outfits, aquí y cinco pelucas. Una vez hayas concluido este proceso, tendrás que regresar con el NPC. Tienes que probarte estos outfits. Recuerda no comprarlos, solo probarlos. Gracias. Una vez concluyas esto, regresas con el NPC y te dará la opción de reclamar la recompensa. Por cierto, aquí me estaban preguntando acerca del sorteo del concurso de Disfraces. Será hoy más tarde. Saluditos a las personas que me encontré dentro de la experiencia mientras grababa este video. Les mando un enorme saludo, un enorme abrazo. Me encantó encontrarmelos dentro de la misma mientras grababa este video. Así que ya sabes qué hacer. Déjame tus comentarios, sugerencias, activa la campanita de notificaciones y nos vemos más tarde en el concurso de Disfraces para que te ganes ROCKS. Bye.